La vida familiar es el ámbito adecuado para lograr la protección integral de todo niña, niño y adolescente. Por ello, hoy abordaremos las acciones que lleva adelante el Estado y la sociedad uruguaya para cumplir con este derecho fundamental. La familia es un grupo de personas que son todos hermanos y primos y se cuidan muy bien. Mi familia son mi madre, mi padre. Mamá, papá, Valentín y el bebé. Para mí la familia es algo importante. Es una cosa importante que uno valora mucho tenerla. Tengo a mi papá, pero no lo conozco. Y mi mamá la conocía, pero se murió en el 2008. Mi padre, mi madre, mi abuela, pero que no vive, pero está. Estamos en una fase de transición cultural también. Por largo tiempo, había dos tendencias hacia la familia. De un lado, considerar lo que pasaba en la familia como un asunto estrictamente privado, sin intervenciones. Y de lo otro, una tendencia, sobre todo con las familias pobres, de pensar que no son capaces de criar sus hijos. Entonces, esta solución de ponerlo en internado, en hogares. El INAO viene haciendo un proceso de cambio, yo creo que muy significativo. Pasando de una idea de que era una institución únicamente para los más pobres, para colocarse en la perspectiva que lo coloca el Código de la Niñez y la Adolescencia en el 2005, que establece como la misión central del instituto todo lo que es la promoción de derechos y la protección de aquellas niñas y niñas que por distintas circunstancias se ven vulnerados. Con la Convención de los Derechos del Niño, hay dos puntos fundamentales. De un lado, se reconoce el deber, la responsabilidad y el derecho de la familia. Pero, del otro lado, también se pone en crisis una relación adulto-niño basada en el autoritarismo, lo que no significa estar en contra del principio de autoridad. El autoritarismo es la autoridad sin razón. La familia es un amor cariñoso que puede compartir todo lo que sea. Mi familia somos yo, mi hermana, mi madre y el novio de mi madre. Papá y mamá. Mamá, papá, mi abuelo. La familia es algo que tenemos, algo orgulloso y que tenemos para tenerlos. Mundialmente, científicamente, está reconocido que, sobre todo, la institución es masiva, la que tiene un número elevado de niños, no favorece el desarrollo de la persona. Y, en muchos casos, es mucho mejor apoyar la familia para que el niño pueda estar en su entorno natural, en lugar que sacarlo. Los niños y las niñas en nuestro país continúan siendo los más vulnerables y que, por distintas razones, pero fundamentalmente por situaciones de violencia de género y generacional, los niños continúan perdiendo el derecho de vivir junto a su familia porque su familia no está teniendo las condiciones ni las capacidades para poder cuidar. Nosotros tenemos como prioridad buscar el mayor apoyo posible a la familia de origen. Eso es una prioridad del INAHU y es una prioridad de todas las políticas públicas. Es importante y son personas que te cuidan. Con mi papá, con mi mamá y con mis hermanos. Con mi abuela, con mi padre, con mi mamá. Tengo hermanos, un padre falso y una madre. Porque cada uno de mis hermanos tenía hermanos y un padre separado. Mis padres, mis dos hermanos y mis abuelos. Y para mí, mis hermanos es todo. Porque si yo no estoy con ellos, no sé, es como que si yo, no sé, no sé cómo explicarlo. No estoy preparado para alejarme de mis hermanos. Y una vez que ese niño es separado de esa familia, muchas veces la situación se queda como invisibilizada y no se trabaja o no lo trabajamos del todo bien para poder garantizar que el derecho primordial del niño, que es vivir en su familia, se respete. Y más allá que haya sido separado de su familia, todos, Estado, organizaciones, civil, nos pongamos a trabajar para que ese niño nuevamente y rápidamente se inserte en su familia de origen. Esto implica que tenemos que atender varias áreas. Porque implica ver qué pasa a nivel de la vivienda, qué pasa a nivel del empleo y qué pasa también a nivel de la convivencia familiar. Ya que, por un lado, apostamos a la familia, pero por otro lado sabemos que en las familias se dan situaciones de maltrato, situaciones de abuso o de explotación que forman parte de nuestro quehacer. El desafío es de ver cómo, de un lado, se mantiene lo que es el capital más importante de una sociedad, el entorno familiar, pero al mismo tiempo un deber y una responsabilidad de la política pública de ayudar a esa familia con las herramientas para que puedan acompañar el niño o la niña en su crecimiento, en alcanzar la autonomía que todos esperamos alcanzar una vez terminada la infancia. Para mí la familia es como un grupo de personas que no son tus amigos. Abuelos, tíos, primos. Son tus familiares. Sí, me encanta vivir con ellos. Cuando nací quería vivir con mis padres y cuando tenía dos, cuando tenía tres, estaba más grande. Y después, cuando crecí mucho, ahora tuve cuatro. Y cuando voy a tener cinco, también me gusta. Allá me cuidan mucho. Me han ido siempre y portarme bien.